La preparación de la selección femenil mayor de voleibol en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano con miras a participar en el Mundial de Italia del 23 de septiembre al 12 de octubre y a lo largo de 20 días las dirigidas por el coach Jorge Azahí, quien regresó de la Copa Panamericana en Perú tras ocupar la quinta posición con el seleccionado Sub-23 sin conseguir el pase al Mundial de 2015, trabajó apoyado por su staff en la estrategia que pondrán a prueba frente al Grupo de la Muerte en la edición 2014. Creo que debemos de buscar, no sé, ganarle a Kazajistán, que ya lo conocemos, que no está tan lejos de nosotros, lo vimos en República Checa. Tailandia es un equipo de mucho nivel, está dentro de los primeros del nivel mundial, está dentro de los primeros 10, pero es un equipo que físicamente está en igualdad de circunstancias que nosotros. Los demás, Estados Unidos, Rusia, Holanda, que son equipos muy altos, de mucho nivel, pero ver si nuestro juego que pretendemos hacer, podemos ganarles. Antes de llegar a Verona, sede del Grupo C, el cuadro femenil realizará una preparación por Eslovenia para jugar encuentros amistosos ante las criollas de República Dominicana, Canadá y el anfitrión, y luego debutar contra el segundo Mundial y Olímpico Estados Unidos el 23, posteriormente ante Rusia el día 24, para luego verse contra Tailandia el 25 y cerrar la primera ronda contra Kazajistán y Holanda el 27 y 28 respectivamente, en la búsqueda del pase a la siguiente ronda de solo cuatro equipos. Ya tenemos varios meses practicando las bolas rápidas, creo que eso nos va a dar mucha ventaja en lo que es el Mundial, porque sabemos que los otros equipos tienen bloqueo alto y pues tenemos que mover la bola y buscarles por dónde entrar. La clave es la comunicación, o sea, entre nosotras, cada una de ellas varía un poquito su bola, pero pues como lo mencioné, la comunicación es lo importante y ellas tienen que tener la confianza como yo las tengo con ellas para corregir ese tipo de errores. México acude a la 16ª edición con 14 jugadoras destacando en el cuadro inicial, la capitana y opuesta Alejandra Arangel, Claudia Reséndiz como acomodadora, Ceci Ríos y Xiomara Sainz de cuatro y centrales. La rotación la llevará con Patti Valle, Jocelyn Urías o Carolina Carranza. ¡México!